Cerca de 80 familias de los municipios de Apía, Marsella, Mistrato y Pueblo Rico se han beneficiado con la estrategia Familias Fuertes, que realiza la gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Salud, con la que se busca promocionar la salud y prevenir las enfermedades desde el hogar. La cifra se reveló en el marco del Día Nacional de la Familia, que se celebró el pasado 15 de mayo con un foro en el Ministerio de Salud y Protección Social. El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, participó del primer encuentro departamental de Protección y Bienestar Animal que realizó la Fundación UPA en Pereira. Durante el encuentro, el gobernador resaltó las acciones que desde la Secretaría de Salud se realizan en todos los municipios risaraldenses, distintos a Pereira y Dos Quebradas, por el beneficio de los animales, en especial de los perros y gatos. La Junta Directiva del Diagnostic Centro, de la cual hace parte el INFIDER, aprobó su plan de modernización en su estación de servicio por parte de la firma Terpel. Con esto se permitirá contar con un centro de servicios y una mayor infraestructura al servicio de los risaraldenses, sostuvo el gerente del INFIDER, Diego Velázquez. La entidad atiende en la actualidad en su estación de servicio 15.000 usuarios por mes.